Llevame con tus alas de luz, aquí la trae en voz medicina, del cielo, del aire, las estrellas del sol. Friando, enseña mi camino, llévame con tus alas de amor, con dorcito, trae en voz medicina, del cielo, del aire, las estrellas del sol. Friando, enseña mi camino, cura, 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 curame, sana todo lo que yo llevo, agradezco por mi vida, baciame, ama, yo te amo. Cura, 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 curame, sana todo lo que yo llevo, agradezco por mi vida, baciame, ama, yo te amo. Vuela con el viento, vuela con el viento. Vuela con el viento. Llevame con tus alas de luz, aquí la trae en voz medicina, del cielo, del aire, las estrellas del sol. Ríando, enseña mi camino. Vuela con el viento, aquí la trae en voz medicina, del cielo, del aire, las estrellas del sol. Te ando, enseña mi candido Cura, 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 cura Sana todo lo que yo llevo Agradeço por mi vida, pace, mamá Yo te amo Cura, 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 cura Sana todo lo que yo llevo Agradeço por mi vida, pace, mamá Yo te amo Vuela con el viento Vuela con el viento Agradeço por mi vida, pace, mamá Vuela con el viento Agradeço por mi vida, pace, mamá 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 Amén. Amén. Amén.